Cuando cortamos cebolla y lloramos, nuestros ojos nos arden, empiezan a liagrimear y caen gotas de nuestra nariz. Pasa sobre todo en las cebollas rojas y blancas. Estas cebollas contienen una alta cantidad de sustancias que utiliza la planta como mecanismo de defensa cuando está en su hábitat natural. Se trata de enzimas llamadas alinasas y compuestos sulfurados, es decir, que contienen azufre. Estas sustancias se encuentran encerradas en las células de la cebolla y al hacer los cortes con el cuchillo se liberan de sus compartimientos. Así comienzan a mezclarse y a formar ácidos que reaccionan y dan lugar a un gas irritante, el sulfóxido de tío propanal. Este gas irritante viaja por el aire y llega hasta nuestros ojos, donde entra en contacto con el agua que hay en ellos y una parte se convierte en ácido sulfúrico. Como este ácido es una sustancia perjudicial para nuestro organismo, nuestro cuerpo recibe la orden de liberar más lágrimas para diluir la sustancia extraña. Y de esa forma que nos haga menos daño y se elimine de nuestro sistema. Por suerte existen técnicas que ayudan a reducir este efecto lacrimógeno. Corta debajo de una campana extractora, cerca de un ventilador y con las ventanas abiertas. Para que el aire circule, el gas se disperse y no llegue tan concentrado hasta nuestros ojos. No coloques tu rostro tan cerca de la tabla de picar. Para minimizar la cantidad de gas que nos llega. Eso sí, aléjate pero no quites la mirada de donde vas a cortar. Corta la cebolla por ambos extremos y sumérgele en agua helada durante 20 o 30 minutos. Al bajar la temperatura, la reacción de formación del sulfóxido de tío propanal será más lenta. Y los gases no llegarán tan rápidamente hasta nuestro organismo. Utiliza siempre un cuchillo con filo. Reduciendo la manipulación evitarás que la cebolla tenga que defenderse y emita más gas. Además, un cuchillo bien afilado hará menos daño a la estructura de la cebolla. Y por tanto, habrá menos liberación de estos gases en el aire. No cortes tan cerca de la raíz de la cebolla. Ya que se trata de la zona que tiene mayor cantidad de compuestos sulfurados. No cortes tan cerca de la cebolla. 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 No cortes tan cerca de la cebolla.